¡Muy buenas chavales! ¡Sacaramelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y como con cada nueva temporada tenemos nuevo evento Pero si te digo la verdad, me parece un poco caca Estamos aquí con Kirsa Moonlight Hello Estamos con este evento llamado Atretion Que la verdad es que... Es un evento arcade, ¿vale? Según lo han denominado por aquí Dice, en este modo arcade, ganar hace que el reto crezca Sí, bueno Cuando un equipo gana una ronda, no puede volver a utilizar los mismos agentes durante el resto de la partida ¡Guau! ¡Qué maravilla! Es hora de cambiar y ver qué tal juegas con otros operadores ¡Guau! Como si no utilizara literalmente todos los personajes del juego ¡Guau! ¡Qué magnífica idea, ¿no? O sea, y lo peor que va a estar es solo disponerle durante... Sí, perdón, no, dí de dos ¿Dos semanas? ¿Una semana, dos semanas? No, cuatro días ¿En serio? Sí ¿Pero qué cojones? Sí, durante cuatro días vamos a tener este espectacular evento, ¿vale? Donde vamos a disfrutar de utilizar a todos los personajes Como si no pudiéramos elegirlos nosotros mismos en las partidas ¡Guau! Impresionante, la verdad ¡Muy bien! La verdad De hecho, esto lo han filtrado ellos mismos, ¿vale? Hace unas 10-12 horas Ya que... ¿Has horas? Sí Sí, ya que esto lo han... Bueno, este evento lo publicaron ellos de madrugada Se equivocaron y lo volvieron a quitar, ¿vale? Aparece aquí algo No, no aparece nada Es que yo he visto a gente diciendo ¡Guau! Lo estoy probando, no sé qué, no sé cuánto Y es en plan Eran las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana en España Sí, sí, sí Y digo, ¿qué cojones? Sí, se han confundido, ¿vale? Tal cual Han publicado el evento... No sé a qué hora sería Pero según parece, a las 4 de la mañana creo que lo publicaron ¿Vale? Porque se equivocaron Y en lugar de hacer a las 4 de la tarde Cuando se ha publicado y tal Me he metido... Esto no es el evento, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, es el evento ¿En serio? Vale, le hemos dado para atrás Pero aquí normalmente te pone el último que ha jugado Pone multijugador Arcade ¿Me estáis diciendo que no han metido una mierda? De hecho, podemos elegir todos los personajes Y luego se vetan ¿What? Es que nos hemos ido para atrás pensando Que nos habíamos metido en una normal sin querer No sé Pero parece ser que no Vamos a hacer una pequeña pausa Y a ver si esto es realmente el evento este O... ¿O qué mierda es esta, la verdad? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un evento? ¿Me está diciendo en serio que esto es un evento? O sea, es una partida Normal De hecho, puedes elegir tú el personaje Y si ganas, no puedes elegirlo Pobre tontería, ¿no? Es que me parece una gilipollez ¿Esto qué es esto? ¿Pero esto qué es, gente? ¿Qué es esto? Vamos con la Sofía Ah, pero si ganas, no puedes elegirla ¡Guau! ¿Será que no hay personaje para elegir luego? ¡Guau! ¡Qué problemazo, eh! ¡Guau! ¡Qué divertido este evento! Mira Es que tenéis que pensar que te cagas, ¿eh? Porque madre mía ¡Guau! Súper divertido, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué bien! Me está diciendo de verdad que nos vamos a meter en una partida normal Tío, es que yo creo que esto está hecho... Yo que sé, para la gente que entra nueva Que literalmente lleva dos horas jugando Y quiere jugar con más personajes Pero, no sé Yo que llevo ya más de 3.000 horas jugando Que de hecho, tengo un canal Que por no repetir personajes En todos los... No sé, en todos los vídeos que hago Son personajes diferentes cada vez que juego ¿Te parece ridículo? Es que esto es muy raro, te lo digo de verdad Pobre de mierda, tío No me encanta, o sea Estoy muy decepcionado O sea, que me metan en un evento Que literalmente han hecho un copy-paste de... Vale, vamos a hacer unas casuales Pero vamos a poner que cuando gane la ronda en equipo No puede utilizar esos personajes Tal cual No sé, no sé No sé, se me va a callar porque... Vaya tela Es que no han puesto ni... Yo que sé Si me dicen que por lo menos lo han hecho Para meter alguna skin y tal Las exclusivas No han metido nada O sea, han metido estos en plan ¿Quién va a jugar esto? Normal que tiene más que 3 días Tanto como siempre ¿Qué mierda es esta? O sea, es esto Pero... Una casual Oh, vaya ¿En serio? Muy fuerte, tío Oh, estoy flipando La verdad, gente Estoy flipando a cantidad Vamos, que me da igual La partida Literal Estoy por ver Nomás que... Nomás que a ver que sale, ¿sabes? Sí, sí A ver cómo sale Cuando me han veteado el personajito Yo qué sé Porque habrá que probarlo Sí, sí Pero vamos Es una partida normal corriente No hay nuevo mapa No hay nada, tío Hola, qué dices Ay, qué susto me he dado Matelo, matelo Va a muerte, ¿no? Sí, sí Pensaba que ese tío Iba a pasar por ahí Pues vamos Para arriba Estoy flipando, la verdad, gente Estoy, no sé Una partida normal y corriente O sea, el mismo mapa que siempre No sé, o sea Estoy eso O sea, quiero ganar la ronda Por ver qué pasa Pero vamos Que... No sé Tampoco te dicen mucho más Te dicen ¡Guau! Bienvenido a este magnífico evento Sí, como si fuera... No sé, no sé Mira que yo soy bastante... Soy muy crítico, ¿vale? Eh... ¿Smoke? ¿Dentro de bomba? Sí, lo sé Lo he dicho Soy muy crítico Y si algo no me gusta Pues lo digo y ya está Eh, en la ventana ¿Vale? ¿Qué ventana? ¿Tocado? Ah, el dog Vale Hay como 18 ventanas en el mapa Vale, perdón Pa-pa-ra, pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra Ah, es que yo pensaba Que estabas delante mía Perdona Todo el rato Te estaba dando las calls Como si tú fueras el que estaba delante Vale Bueno, vamos a meter aquí Candelita Vamos a ir rusando, ¿vale? Muerto uno Va, es que estaban reforzando, ¿sabes? La madre de adentro Planta, planta Yo no tengo lucha ¿Hola? ¿En qué momento? No, tío, estaba afuera ¿En qué momento me ha visto? A ver Ah Bueno, pues nada, a ver si ganamos esta Al principio debería ganarse Vamos a ver la magnífica idea del evento Pero te digo la verdad Considera esto como evento y tal En plan, ¿qué cojones, tío? O sea, para esto, no me engañan los juegos, para esto que no pongan nada Porque Si ya de por sí los eventos no suelen jugar demasiado Suelen jugar los dos o tres primeros días A esto, te vas a echar una partida Vas a ver lo que es y no vas a volver a entrar más Vale, literalmente me pone Bloqueado por haber ganado en Atrition ¡Guau! No sé, tío Ah, o sea que te bloquean los cinco Claro Bueno, ya está Está bueno Es que son dos rondas, literal Claro, y encima Bueno, no sé si son dos o tres Porque tampoco te dice si son estilo casual o estilo arranque Claro He estado hablando con suscriptores que yo lo he probado Porque como he dicho, lo filtraron de madrugada ¿Vale? Y de hecho pudieron jugar y tal Luego lo quitaron, pero pudieron jugar Y Slater, ¿vale? Que es un suscriptor de Chile Gran de Chile Y me dijo eso Que era un arranque Pero Donde Vetaban personajes, por así decirlo Cada vez que los usabas En plan, bueno, pues muy bien No sé, no sé No sé, no me convence nada La verdad Es que Tienes razón en lo de Para esto que no hagan nada O sea, es en plan Es que Es sacar contenido por sacar Y encima Es que no es contenido Porque no es nada No sé Estoy muy defraudado, gente Yo también, yo también Y encima Si me dices que meten Nuevos alfapack o lo que sea Para ellos sacar dinero Pues le podría criticar todavía más ¿No? Por ejemplo Es que no sacan eso No, tal cual Si me dicen que sacan alfapack Y son de pago, obviamente Pues en plan Tío, es que no me han que sacar Esto por los alfapack Es que ni por eso Es que no sé No les encuentro el motivo Por el cual saca este evento No, no lo entiendo No lo veo A ver Supongo que está hecho para Joder Es que No sé Supongo que está hecho para la gente Que juegue bien ¿Vale? Que se coja un termite Un zache o un tal Ganan la ronda Y no pueden coger sus personajes De acuerdo Pues te coges luego un hibana Un twitch No sé No sé Pues nada La verdad no tenía yo Mucha gana de jugar Y con esto pues menos había La verdad Se han quitado las ganas Sí, sí Venga Que me rompa uno Ha abierto Bien, vale Vale No es como para ir rusando Está bien Vale ¿Quién eres? Vale, tenemos una escalera Tú eres Twitch Por lo que veo, ¿no? Sí Vale, tenemos una escalera No sabemos si hay alguien en garaje ¿Puedes mirar garaje? Sí Es una garaje, vale Vale, sí Fue muy bien ser Te piquea por la... Ah, en la ventana Pensé que me estabas mirando Tu la ventana No, yo te estaba mirando Las un window, ¿ok? Es un window Eh, con garaje Sorry Ay, ¿qué dices? Sí, sí Dispara a esta gente Qué asco Dispara normal, la verdad Vamos, mijito Que luego no quieres jugar Otra vez con Ivana Va Era mi sueño No jugar otra vez Con el mismo personaje ¿Sería esto como casual? ¿Y el ranking? No lo sé Me han dicho que son como ranking Pero no sé ¿Qué es eso? ¿Ustedes rondan entonces de ataque? Por lo que veo Ah, al principio La nox se lo hace Ah, pues no Madre mierda De... Lo digo, no tengo nada De ganas de jugar Me meten en un evento Es una... Castaña Como va casual y tal Pues menos todavía Muy raro todo, la verdad Ahora ellos no podrán coger a estos ¿No? Lo que veo Nosotros sí, igualmente Pues sí, es un arranque Tal cual Tres ataques Tres defensas ¿Te darán reconocimiento O algo en plan más? Sí, ¿no? Enviarán una carta a tu casa Diciéndote que no era buena Por haber completado esto Con éxito durante un día No sé, la verdad Estoy... Lo siento mucho gente Pero estoy en modo diablo La verdad No me engañero Me encanta Rainbow Six Y quiero que metan contenido de calidad No estas basuras Y me da igual que me vea Ubisoft España Y me diga Eh, que no puede decir eso Me la pela Es una mierda de eventos Puto Para esto Que no hagan nada, tío Yo que sé Está esperando Literalmente tres meses Porque meten uno cada tres meses Soy crítico Es lo que hay Si me gusta Digo que me gusta Si me dijeras que han hecho algo Pero es que no han hecho nada Es que ni skins Ni mapa Nada, nada, nada Nada, nada Cero Vaya mojón Modo arcade ¿Pero arcade de qué? O sea Ah, bueno, han ganado arriba ¿Pues estarán abajo, supongo? Voy para el azul Tengo llamadita, ¿vale? Ok Pide la... Cuando quieras Vale, pues irla Vale Llamando ¿Dónde estás? Aquí con la Iana Voy con ti Vale, muerta, Alibi Tiro otra Tiro otra Ah, que pena Otro más, ¿vale? El agujerito Está en church En iglesia Ya, lo he visto Buena Vale, tienes uno más En iglesia, ¿vale? Te voy a picar Por el mismo agujero Vale Se mata Vale Intenta rehusarlo A ese Rápido, ¿eh? Sin pararte Por el de la derecha Es tuyo Ay, pero Por detrás Exacto Estaba conmigo Estaba a tu suelo ¿Qué coño más estaba con más gente? No, tenía uno Enfrente mía antes Sí, murió por un C4 Ahí va Ahí va Salíao 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 Pues lo dicho, gente Tenía pensado jugar esto en directo Pero no voy a jugarlo en directo La verdad ¿Para qué? No sé Estoy en modo diablo Lo siento mucho Nada, estaremos en directo Actualmente en Twitch ¿Vale? Caramelo barra baja ninja Y pues eso O sea, lo siento mucho Pero no Última ronda que juego Gente Si gana Se gana Si pierde Me da igual ¿Vale? Ya sabéis No sé Es que para estar jugando literalmente un arranque Sin que cuente para arranque Pues me voy a un arranque La verdad Por lo menos está todo normal Y no está basura No sé Lo siento Pero no me parece aceptable esto Y no No sé Pues nada, perece jugarlo la verdad Cuando tiene evento Me hay que meter en un evento No me metan exactamente lo mismo Pero No sé En fin Lo dicho Juguaremos esta ronda y me voy ¿Vale? Sea como sea Tal cual Según una casual No pasa nada Literal, te puedes ir O sea Sí, no No pasa nada Vendrá el amigo Vaya a venir por azules ¿Vale? Sí Guay, tío Qué pena Le haya pegado la cabeza Bigger fool One jump, ¿ok? No solo si viene Sí, mira Aquí tengo yo una azul Vamos Coijones Vale Tenemos gente por azul Dos tíos Joder Vete tú Vete tú de allí, ¿vale? No piques Simplemente aguanta Vale, tengo alcalde, ¿vale? ¿Puedes picarle de ahí? Hacer igual Ah, joder Ahí va, me estaba aquí Por lo dicho, mi gente Un placer El peor evento Sin duda Que han hecho Y mira que han hecho Eventos malos, ¿vale? Nada Lo he dicho hasta aquí Es que paso de jugar Más esto La verdad Es una casual Larga Y sin sentido No sé Un placer Lo he dicho Acabaré O sea Cortaré por aquí Y seguiré con la ronda Pero vamos Por la cámara Es que no me apetece igual La verdad O sea Decesionado Que no me apetece igual No me apetece igual No me apetece igual ¡Gracias!